Ay, pero mírate, no pienses más, hay que cenar Tan rico no puede ser, da el gusto ya, que estás fatal Quiero un pie, no una light, add more pain, si no bye Yo la partí, él se la comió, es delirante, no me lo dio So, 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 so fort So, so, so tot So, 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 so fort Enamorada de tu fortuna Toma una escarola Que viene la respuesta sola Así en la cacerola Quiero un pai, no un alai Al morpe si no vai Pero como que quiere destrozar esa fruta Siempre escoges comerte trucha Sof, 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 sofu Sof, sofu Soap, 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 soap Soap, soap Ven, ven que quiero comer ya Ya, ya quiero que llegue el time 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 El time Ya quiero que llegue el time